También a los reportes que estamos recibiendo de las 33 direcciones digitales con prioridad de los distritos del extremo norte, estamos hablando de Torotor, Arampampa, Acacio, San Pedro de Navista, ahí cerca lo que están Sacaca, Carifullo, inclusive Chayanta. Bueno, de acuerdo a los reportes que tenemos, evidentemente hay humareda, particularmente en Sacaca y en Arampampa. Hay lugares por el tema de los chaqueos, bueno, ha influenciado el tema del humo. Pero sin embargo, bueno, aún todavía no amerita, digamos, que cambiemos de modalidad en esos distritos. Sé que el humo es general, hasta ayer, aquí en Potosí, teníamos todavía este tema de la humanidad, pero eso no implica, digamos, que cambiemos de modalidad. Estamos recibiendo reportes diarios de esos distritos, particularmente del extremo norte, y cualquier contingencia, bueno, seguramente vamos a tomar la decisión técnica, pero primero es precautelar la salud de nuestros clientes.